me abrazo y me desabrazo me abrazo y me desabrazo perfecto muy bien, una movilidad articular libre ya la semana que viene voy a poder mostrar yo esta semana todavía tengo reposo brazo arriba, uno y uno alternado tengo una gana de entrenar me estoy muriendo tengo una semana más de reposo todavía ya va a dar poquito quiero morir Nico, empezamos con movilidad articular dale, uno y uno alternado seguimos trabajando, dale, giro de cintura trabajamos todo giro de cintura vamos a activar bien que viene un día lindo, intenso tiene mi sello en todos lados bien, perfecto, muy bien podemos poner mute que lo escucho por favor no hay problema empezamos a trabajar aduptores dale, aductor adentro todo aductor adentro dale, silencié así te escuchan a vos solo perfecto no voy a hacer ruido viste de otro silencio todo aductor adentro bien, igual afuera dale, aductor afuera aductor afuera La vio la manita, Nahu Bien, bien, bien Vamos a la doctora afuera, dale Saco un pie adelante Levanto rodilla, alternado, dale Uno y uno, perfecto Tommy Perfecto ese Saco uno y uno, dale Excelente Muy bien, muy bien, muy bien, dale Mantengo skipping, 10 segunditos, dale 10 segunditos mantengo skipping, va, dale Dale, 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 dale Mantengo skipping, mantengo, mantengo, mantengo Pausa, pausa aflojo Vamos de vuelta, dale Lo vamos a hacer de vuelta Aflojo las piernas, aflojo las piernas Va segundo, dale, va Pausa, 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 pausa Recupero bien Vamos a acomodar cuatro tortugas Como para hacer skipping frontal Acomodan las cuatro tortugas Para hacer skipping frontal Espera que le desbloqueo el audio Así podemos resolver preguntas Y ya empezamos a activar Ya que voy a entrar Yo también por el otro lado Porque tengo el audio interno Y en dos sales No se preocupen Soy yo Bueno, presten atención El trabajo va a ser el siguiente El método Tabata Consiste en trabajar 20 segundos Por 10 de pausa Si Fíjense en pantalla El trabajo va a ser el siguiente Lo vamos a manejar por pip El primer pip Es la salida El segundo pip Es la pausa El tercer pip Es la salida ¿Me entiendes? El bloque 1 Vamos a trabajar en dos bloques Es siempre En ida y vuelta Ida y vuelta Esquipping frontal Cuando suena la chicharra Tenemos la pausa cortita Por ende Traten de no ir a tomar agua Nada Seguimos activos Pasamos al segundo trabajo Que es skipping lateral Pasamos cuando completa El tercer trabajo Que es centro y salgo Y al cuarto trabajo Que es la coordinación libre ¿Viene? Sí Ok Muy bien Bueno, me preparo Dale Yo les voy a dejar Acá el El bloque Dale Cortá uno de los dos sonidos Ahí va Sí Hay que arrancar No más, ¿no? No, esperá ese Esperá que ahí Dale le da el ok Ah, ok Es por tiempo Es por tiempo Por eso 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ahora seguimos Ahora seguimos con Esquipi lateral, ¿no? Sí, sí Sí, sí 4 3 2 1 4 3 Tres, dos, uno. Esperá, esperá, esperá. Pausa, pausa, pausa. Estamos descoordinados en la salida. Y justo tengo el audio interno, así que por eso se escucha. Espera, espera, atención. Al primer pip, ¿sí? Es donde hacemos la salida. ¿Cuándo vuelve a sonar? Ahí está Agustín. ¿Cuándo vuelve a sonar? Es donde hacemos la pausa. ¿Sí? Tenemos pausa en el segundo pip. Cuando empieza 5, 4, 3, 2, 1. Ahí es cuando volvemos a salir. ¿Se entiende? Ale, yo por lo menos a Tommy y a Ezequiel los veía iban a tiempo. Pero se saltearon uno. Ah, no, entonces no lo vi yo. Por eso, por eso. Vamos de vuelta, Ale. Me preparo. ¿Un trisal o no? Sí, Nico. Sí, Nico. Arrancamos un trisal o dale. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dale, 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 dale. ¡Tío! 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ya no sé ni quién iba. Esquipi frontal, esquipi frontal. Vamos el quinto. Ah, yo cambié la pantalla, soy un boludo. Poné la pantalla principal. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 6, 4, 3, 2, 1. 7, 7, 8, 8, 9. 8, 9, 9, 10. Muy bien, pausa Pausa, pausa, pausa Recuperen bien Volvemos a trabajar otro bloque Recupero bien, aprovecho Ale, creo que el último No sé si Ezequiel y Nico lo hicieron La coordinación libre Porque salieron mal en uno Ajá, por eso No pasa nada, recuperen bien Están muriendo igual Sí, estoy muriendo Me faltaron dos igual Uno dentro de sal y una coordinación libre A mí también Le digo, cuando empieza 5, 4, 3, 2, 1 Es cuando tenemos que salir Ahí salimos Cuando vuelve a sonar la chicharra Tenemos la pausa Y tenemos 10 segunditos nada más Para volver a salir Claro, al que sigue Recuperen bien Minuto y medio, pausa Si quieren ¿Entra y salgo es con el kitri? ¿O con salto? Salgo no Entrás y salís, lateral O sea, entrás y salís lateral Y la coordinación libre La única pauta es que no repitan La anterior Ok Libre Sin repetir la anterior No se preocupen Igual ya lo vamos a ir calibrando Con ustedes Sí, yo soy medio boludo Si no veo como se hace Medio que no me cae No me entra Está da problema Está da problema Hola Agustín Uy, uy Se atraganta No quería interrumpir No pasa nada 30 segunditos 30 segunditos Segundo bloque igual Después ya lo vamos a ir haciendo Más complejo El Tabata Con más seriecitas Nico está vivo Nico para mí se puede Se puede tomar la sopa Nico Dejó el cielo y se fue Ese también Ernie ya está Tommy nunca se fue Ahí está Nico Perfecto ¿Listo? Me preparo, dale Arrancamos con el primero Skipping frontal 5 4 3 2 1 Ahí terminó 5 4 3 2 1 1 5 5 4 3 2 1 1 5 4 5 5 5 4 3 2 1 1 5 5 4 3 2 1 1 5 5 4 3 2 1 Uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos ese, vamos Nico. Vamos a meterle, dale, dale. Vamos Tommy, vamos Hernán. Muy bien, pausa, 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 pausa. Recuperen bien. Vayan a tomar agua, minuto y medio de pausa. Recuperen bien. Empezamos a laburar después, dale. Ahora empezamos a trabajar, dale. ¿Cómo estás, Nico? Ha hecho un fuego, Nico. Tommy, caminá. Caminá si estás muy cansado. Si estás muy ahogado, caminá, busca aire y después tranquilo. Sí. Pues Ezequiel desapareció directamente. ¿Está vivo? No, fue la heladera, para mí fue la heladera. Ahí va. ¿Está vivo ese? Vivo la heladera todavía acá. Dale que no empezamos a laburar todavía, viejo. ¿Estás ahí? ¿Vos estás ahí sentadito? Tranquilo, no pasa nada. ¿Yo sabés las ganas que tengo de entrenar? Todavía tengo el... ¿Ven? Tengo la... Tengo la prescripción. Yo entreno solo, ¿eh? Te juro que cuando no lo tenés, lo extrañaba como loco. Y sí. Ojalá, ojalá me pudiera estar moviendo. Me queda una semanita todavía. La semana que viene lo hago con ustedes. Ya está, ya está. Bueno, freten atención. Vamos a trabajar todo fuerza media ahora, ¿sí? Acomodamos los colores uno al lado del otro. Va a estar el celular, los colores en el medio y ustedes como para trabajar fuerza media. Los cuatro colores en línea. ¿En línea? ¿Horizontal o vertical? Acomodá lo horizontal. Horizontal, horizontal. ¿Y vos trabajando atrás? ¿En algún orden o no importa? Es indistinto. No hay problema. Justamente. ¿Una al lado del otro o bien distanciado? Lo que vamos... No, no, vamos a... Esto cerquita. En principio cerca. Listo. Excelente. Presten atención. Vamos a trabajar un poquito de fuerza media. ¿Sí? Las primeras tres series vamos a trabajar en 20 segundos. Planchas bajas. ¿Saben todos cómo son? Sí. Perfecto. En planchas bajas, cuando le canto la orden, levantan la plancha y le va a aparecer en pantalla un color. Cuando cambia el color, pasamos la plancha estática dinámica a tocar el color que corresponde. ¿Se entiende? ¿Pensamos con plancha baja? Mantenemos la plancha baja y cuando sale color, tocás color, Nico. Ok. ¿Pero lo tocás en plancha baja o tenés que subir a la alta? No, no, no. Plancha baja y estirás el brazo. La segunda serie, la segunda parte, lo vamos a trabajar con planchas altas. Ahí está. Esperá que se acomode, Tommy. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Esperá que se acomode, Tommy. Ya arrancamos. Tommy, un solo color, ¿eh? En principio, un solo color de cada uno. Fijate cómo lo tiene Nico. Traelo cerca del teléfono. Bien, perfecto. Plancha baja. Cuando cambia el color, pasan a dinámica. ¿Se entiende? Sí. ¿Listo? Me preparo, dale. Mantengo plancha. Mantengo, mantengo, mantengo. Va, dale. Arriba la plancha. Dale. Miren para adelante, toco color, dale. Bien, perfecto, Nico. Bien. Muy bien. Muy bien. Fíjense el color que sale, Nico. No te vuelvas loco, Nico. Esperá el color que sale. Vos no ve los colores que hay acá. Vos no ve los colores que hay acá. Pausa, 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 pausa. Nico, esperá que salga el color. Y ahí, ahí convertir la plancha en dinámica. Va. Me preparo, dale. Me preparo para la segunda serie. También plancha baja. ¿Listo? Mantengo plancha. Va, dale. Bien. 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 Mantengo plancha, dale. Bien. Plancha baja, Tomi, con los antebrazos en el piso. Bien, perfecto. Ahí labura, dale. Pausa. Pausa, pausa, pausa. Bajo. Bien, bien, bien. Dale, queda una más con plancha baja. Y pasamos a las planchas altas. Están en pausa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ese cobre, Nico? Está explotado. Está explotado. Bien, preparo, dale. Arriba la plancha. Va, dale. Bien, 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 bien. Todo bien. Mantengo la plancha. Ya escucho gritos de sufrimiento. Pausa, 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 pausa. Siguiente trabajo. Lo trabajamos igual, pero con planchas altas. Las palmas en el piso. La convertimos en dinámica. Todavía no. Nico no me regala un centímetro, Nico. ¿Cómo te robo? Me preparo, dale. Planchas altas. Mantengo. Va, dale. Bien, 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 bien. Uy, 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 Nico, Nico se me quedó. Pausa, 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 pausa. Recuperen bien. ¿Estás bien, Nico? Sí, sí, sí. Vi que se iba desmoronando la montaña. Se iba achicando, Nico. Bien, Nico, bien. Recuperen bien. Vamos a una seriecita. Dale que recién empezamos a laburar, vamos. Me preparo. Mantengo la plancha alta, dale. Va. No pasa nada, Nico. No pasa nada, Nico. No pasa nada, Nico. Que tome muy bien. Muy bien ese. Muy bien, Hernán. Pausa. Pausa, pausa, pausa. Queda una seriecita, dale. Una seriecita más. Me preparo para la última, dale. Manos en el piso. Va, dale. Vamos. Dale. Vamos. 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 Bien, 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 bien. Pausa. Pausa abajo. Recupero bien. Recuperen bien. Recupero, recupero. Vamos a mantener los cuatro objetos armados. Vamos a trabajar con los cuatro objetos y con una pelota. Vamos a trabajar coordinación. Ya déjalo. Está muerto. Con fuego levantado, boludo. Me quiero levantar y me voy a 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 levantar. ¿Pelota inflada o desinflada? Te vamos a buscar y ir al bufé. Vos tenés desinflada ese, así que no te preocupes. Trabajá con la desinflada, uno. Dos tengo, dos tengo pinchadas. Ahora puedo marchar. Pasa nada, pasa nada. Ármense. Vale, mirá que quedan dos minutos, eh. Ah, listo. Entramos por el mismo código, chicos. Salimos y volvemos a entrar, muchachos. Mismo código. Mismo código. Misma contraseña. Trabajamos en diez repeticiones, en tres series. Yo les marco la pausa. Bien, perfecto. Estamos en pausa, estamos en pausa. Nico, Nico, mirame. Ahí está. Cruzalo arriba, cruzalo arriba. Acordate para elongar los tríceps. Ahí está. Y se ve. Lo que se hace es atrás y empujás con el codo para atrás. Con el otro brazo, ahí va. Estamos en pausa todavía. Váyanse preparando para la segunda, dale. Segunda serie, va, dale. Diez repeticiones. Bien, traten de bajar lo más posible. Lo que les dé. Bien. Bien Tommy, bien Ferrari. Bien S. Bien Ernie. Uy, se murió Ernie. Está bien, mejoró. Bien, 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 bien. Dale, que estamos muy bien, dale. Hay que sacarse, hay que activar. Dale, en pausa. Estamos en pausa, estamos en pausa. Me preparo para la última, dale. Última serie. Va. Bien, el que no puede diez hace ocho, el que no puede ocho hace seis. Diez es el máximo. Buenas Tommy, buenas. Buenas Tommy. Buenas. Bien, excelente. Muy bien, muy bien todos. Presten atención. Fíjense, siguiente trabajo. Las sillas van a estar a una distancia parecida. Le vamos a dar una distancia similar a las sillas, pero las vamos a acercar un poquito más. Me voy a dejar caer en posición de plancha y voy a meter el torso en el medio de la silla, ¿sí? Fondo de bici y vamos a trabajar. ¿Alguna duda? Acerquen un poquito más las sillas. Apoyan las manos. Y se dejan caer para atrás. ¿Dónde ven que quedan en plancha? Ahí arrancamos a trabajar. Tirá para atrás los pies, Nico. ¿Dónde ven que quedás en plancha? Perfecto Tommy. Muy bien. Trabajamos igual. Tres series de diez. ¿Listo? Dale, arranco. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Tomi, bajá parejo. La bola está con los brazos, no meta la cabeza para abajo. Tratá de bajar todo junto. Mantené la panza y la espalda trabadas. Bien, recupero bien. Ya se van a ir poniendo bien, muchachos. No se preocupen, fueron muchos meses. Me preparo para la segunda, dale. Segunda. Va, arranco. Bien, Nico. Tratá de bajar todo junto, Tommy. Tirate un poquito más para atrás, Tommy. Bajó un poquito más la cola, Tommy. Metete como en plancha. Dejate caer, Tommy. Llegó para la cadera, para adelante, para el piso. Ah, me apareciste parado de repente. Bien, bien, dale la última. La última de fuerza y empezamos a activar, dale. Empieza a aparecer la pelota. ¿Cómo están esos brazos? Están explotados esos brazos. Me preparo, dale. Última serie. Va. Buena, Nico. Ahora después lo corregimos con Tommy, nao. Dale, dale. Bien, perfecto, Nico. Perfecto. Bien, ese. Cómo está Rocky, mirá. Rocky 7. Bien, ese. Una fiera, ese. Muy bien. Perfecto. Pausa, 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 pausa. Deja la silla. Tienen suerte. Bueno, trabajamos fuerza de tren inferior porque si no las sillas son un fuego para trabajar. Bien, volvemos a acomodar las cuatro tortuguitas y ahora sí con la pelota. Presten atención, el trabajo va a ser el siguiente, ¿sí? Vamos a trabajar con la pelota estática. La pelota va en la última tortuga. Vamos a trabajar todo por tiempo, ¿sí? Se lo voy a marcar yo, la salida y el final. Vamos a trabajar un skipping frontal, ¿sí? Una toma baja, un reposicionamiento y otra toma baja del otro sentido, ¿se entiende? Se da que le reinicio el audio. Ya, mostrarlo, Nico. Un skipping frontal. Cuando llegás a la pelota, trabajás en toma baja estática. Volvés a reposicionar a zona cero y volvés a trabajar al otro perfil la toma baja. De frente. De frente, de frente, de frente. De frente. Nos trae a Nico. Con cuatro tortuguitas. Excelente, fíjense, el skipping frontal. Cuando llega, trabajás la toma baja, reposiciono, volvés a trabajar. no, con el otro perfil uno y uno ¿se entiende? me preparo, dale va, dale arranco dale, dale, dale toma baja, marco toma baja, bien, perfecto y vuelvo, vuelvo en coordinación libre la vuelta a coordinación libre bien, perfecto, muy bien muy bien, muy bien, muy bien dale, 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 que por tiempo, dale pausa, 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 pausa recupero bien y vamos a la segunda serie trabajamos en tres series muy bien, dale, que estamos muy bien dale, estamos hechos un fuego, dale segunda serie va, dale bien, bien, bien pausa 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 último bloque digo lo que tomas bajas por lo menos de esta parte me preparo vale arranco bien, 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 dale dale que estamos bien, dale pausa, 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 pausa presten atención, siguiente trabajo skipping lateral ahora vamos a golpear la pelota contra la pared vos ese que no podés golpear porque está pinchada no pasa nada hacer el skipping lateral y levantar en toma baja ¿a ven? los que no tienen pared no hay problema levantan en toma baja pero el skipping tiene que ser lateral cosa que lleguemos en carrera y levantamos la pelota vos Tommy que tenés paredón trabajá la primera serie a un sentido, la segunda serie a otro la tercera al otro y la cuarta al otro se entiende bajamos el tiempo subimos la intensidad 20 segunditos de trabajo dale me preparo me voy preparando esperá, ¿ese alguna duda? decime decime hacemos espiquis lateral, ¿eh? si si podés golpear si te da la pelota porque está lo suficientemente inflada golpeá si no levantara pero en carrera no como ahora por eso dejala un poquito más separada ¿más separada de la pared? claro ¿o le doy? no, más separada de la escalera no, no, no todo toma baja si está si, perfecto si podés golpear, golpeá si no podés golpearla levantás en carrera ¿listo? ¿le doy? ¿le doy? ¿le doy abajo? si claro ahí va después ¿le doy? ¿le doy abajo, no? le doy y todo abajo excelente muy bien me preparo, dale va arranco, dale bajo el tiempo subo la intensidad dale, 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 dale dale, dale, dale muy bien muy bien, muy bien muy bien, muy bien levantar a Nico excelente bien Nico dale bajo el tiempo subo la intensidad dale dale, dale, dale dale, dale pausa pausa, pausa, pausa muy bien muy bien muy bien dale estamos en pausa todavía me preparo segunda serie va, dale dale, 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 dale baja el tiempo sube la intensidad dale energía dale dale, 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 dale LA muy bien muy bien ese bien bien Nico bien Tommy bien bien todos dale muy bien ese ritmo pausa 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 cambio la pelota de sentido Sobre todo los que la tienen estática Cambiarla de sentido Me voy preparando Vale Buena, buena Tomy, buena Nico Dale ese, dale ese Mismo trabajo, dale Quiererme, muy bien Pausa Pausa, pausa, pausa Muy bien, última seriecita Me preparo, última seriecita Vale Pausa, 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 pausa Presten atención, les explico el siguiente trabajo Vamos a trabajar en toma media Ahora La coordinación va a ser libre Lo único que no pueden hacer Es repetir la coordinación anterior Coordinación libre Levanto la pelota Golpeo contra la pared Trabajo seguridad ¿Se entiende? Si no tenés pared herni no pasa nada Levanta la pelota Y hace la toma nada más ¿Está bien? Como en una sentadilla isométrica Espera que les desbloqueo el audio ¿Alguna duda? No, no, tengo, tengo pared Listo, perfecto ¿Estamos? Volvemos Tiempo bajo Intensidad alta Hacia un costado y hacia otro, dale Sí, sí La coordinación es libre Te pegamos A la pared Sí, sí Así es Perfecto Coordinación libre No puedo repetir la anterior Si va de última Sí De última Es el que no tenga la pared Y el que pueda Con la pelota en retención Hacerla picar contra el suelo Y ahí vuelven a retener No, por eso lo decía Pero tienen todos, Nahú Ah, bueno, bueno Tienen todos Tienen todos No sabía si herni tenía Yo más que nada Para hacer lo que vive Si vive alguno en edificio Que no tenga problema Creo que Hernán No sé si Hernán vive en edificio En el departamento No, no, no Listo Listo, entonces Hay un vecino Me preparo, dale Me preparo Va, dale Arranco, dale Dale, dale, dale Dale, dale Coordinación libre Golpeo de pared Bien Perfecto Coordino libre ese Coordina libre Coordina libre Coordina libre En la escalerita Bien Perfecto Pausa 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 Dale que estamos bien Dale Trabajamos en tres seriecitas Me preparo Me preparo Va, dale Bien, 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 bien Trabajamos la toma media Muy bien Nico está fusilado Bien, Nico Bien Dale Coordino libre Coordino libre Coordino libre Creatividad Creatividad El arco es creatividad Muy bien Muy bien Tomy Muy bien Coordino libre Coordino libre Dentro y salgo Pía adentro Pía afuera Kipping frontal Lateral Libre Pausa 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 Nos queda Nos queda una seriecita Levanten la mano Si estamos bien Perfecto Tommy ¿Cómo estamos Ernie? Nico Levantame la mano derecha Si está bien Echa un fuego Nico Ese ¿Cómo estamos? Perfecto Última serie Dale Dale Que se diga mal y ganito Para entrar en calor La semana Va Dale Última serie Va Bien Coordino libre Coordino libre Coordino libre Coordino libre Cambia el salto Por una coordinación Tommy Cambia el salto Por una coordinación Si justo Ahí lo enganché justo Pausa 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 Presten atención Último Dos trabajos Primer trabajo Si Vamos a trabajar El El salto De gemelos Con la pelota Si Haciendo la toma aérea Dejamos la pelota En el lugar Retrocedemos De espalda Salimos en Skipping frontal Coordinación libre Y lo hacemos Del otro lado ¿Se entiende? Llevamos la pelota A un sentido Trabajando con el salto Con el aéreo Dejamos la pelota Volvemos de espalda A la zona cero Y volvemos a esa zona Con coordinación libre Y lo hacemos igual Y lo hacemos igual Del otro lado Tengo una gana De mostrarlo Se me saldrán Mucho Los puntos Se disparará Se dispararán mucho Se dispararán mucho Los puntos Me preparo Dale Último Dos trabajos Si Tommy Lo entendió Tommy Lo entendió Si ¿Entendiste Nico? Mirá Nico Esperá que te desbloqueé El micrófono Desbloqueé Desbloqueé Le pregunten Nico La ida Es con salto De gemelos Llevando la pelota Arriba ¿Si? Dejá la pelota Si Dejá la pelota En el lugar Retrocedés De espalda Y volvés a salir Para adelante Pero coordinando Libre ¿Cuándo llegaste A agarrar la pelota Te diste vuelta? Es el mismo trabajo Del otro lado Listo Perfecto Bueno Perfecto Me preparo Dale Tres seriecitas De 20 segundos Va dale Arranco Dale Busco altura Busco altura Busco altura Busco altura Bien Dejá la pelota Ahí Tommy Trabajá de espalda Coordinación Libre 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 Bien Y ahí levantá la pelota Y lo haces igual Del otro lado Bien Buscá llevarla arriba Tommy Pausa 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 Tomy Escuchá Salta en punta de pie No doblés la rodilla No hagas rodilla al pecho En punta de pie ¿Está bien? Exacto Salto de gemelos Busquen Recupero bien Busquemos altura En el salto Y coordinemos el salto Con llevar la pelota arriba Perfecto Tommy Me preparo Segunda seriecita Va dale Dale Busco altura No hace falta Que la lances Ernie Podés llevarla arriba Sin lanzar Ese es Saltá Con las dos puntas de pie Al mismo tiempo Cuando vas con pelota Cuando vas con pelota Saltá en punta de pie Al mismo tiempo Cuando vas con pelota No hagas uno y uno ¿Está bien? Bien 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 Dale Último de este Nos queda un trabajo más Uy Ernie Se me está muriendo Vamos 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 Última vueltita Vale Bien Bien Busco altura Busco altura Busco altura Bien Nico Lleva la pelota arriba Bien Dale 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 ¿Cómo está esa coordinación Nico? ¿Cómo está esa creatividad Nico? Está hecho un fuego Pausa 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 Último trabajo Presten atención Pasamos la escalera Lateral Entro y salgo Y ahora sí La pelota dinámica Lanzo arriba Y voy a buscar ¿Se entendió? Todo con la pelota La coordinación Todo con la pelota en las manos Entro y salgo de la escalera Lanzo la pelota Y voy a buscar arriba Perfecto Tommy Excelente Tommy Muy bien ¿Entendiste Ese Nico Ernie A ver que muestre Tommy de nuevo Muestra Tommy de vuelta Entro y salgo Lateral de la escalera Llego Y voy a buscar arriba ¿Se entendió? Y vuelvo a salir Todo por tiempo De un lado y otro Así es Me preparo Dale Último trabajo Va dale Arranco Bien 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 Uy ese Sabes que vi caer la pelota en la cámara Y de repente se le apagó la cámara Pausa Pausa, pausa, pausa Estás grabado igual Tengo el video fijado Con ese que es justo Y se apagó la tele Estás grabado Y eso es lo que te pasó Qué muerto que soy Cayó justo, ¿no? Hay que meter un slow motion, ¿viste? Que tengo el techo bajo acá No pasa nada Me preparo para la segunda, dale Últimas dos series del día Va, dale, arranco Dale, dale, dale Dejamos lo último, dale Bien, dejamos lo último, dale Lo último que nos queda Pausa, 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 pausa Vamos al piso, alongar bien, dale Le libero el audio Así me pueden putear Vamos al piso Acostado, cuadrice, dale ¿Cómo terminaste, Ernie? Bien, bien ¿Terminamos con el colo ya? Sí El jueves empezamos a laburar ¿Ese? ¿Cómo terminaste? Bien, bien, bien Todo bien Lo tengo mucho lugar acá Y mucho Viste, necesito ver el ejercicio Porque Me cuesta un poquito Es cuestión de días Después ya cuando interpreten Todos los ejercicios Salen solos No pasa nada No te preocupes Nico El kipi me sale medio boludo Pero bueno Pero es el momento de corregirlo Porque Es la única vez que van a poder Trabajar solos en su vida Así Y sí Es el mejor momento Nico ¿Cómo terminaste? Los abdominales ¿Cómo están? Cambio No quiero ni probar boludo Ya pararon Ahora Nico Volvemos en septiembre Estaban divertidas las planchitas Así en diminutivo encima Cambio Planta con planta Vamos a ductores Dale Tommy 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 Tomi Reboluda El vecino Tommy Tommy Tomi Vas a cagar Hijo ¿Cómo terminaste Tommy? ¿Bien? Después mandarme el blooper Lo tengo Está todo filmado Cambio Sacamos un pie adelante Vamos Isquio, dale ¿Está bien? Bien, perfecto, ese Cambio Cambio, pie arriba de otro Vamos, gemelo, dale Bueno, para activar Estuvo bien hoy Para empezar a activar Una entradita en calor Para lo que va a venir después Para el jueves ya estás vos O para la otra semana Para la semana que viene Bueno, dale Cambio No los asustes, Ale No, si, si, esto Se la bancan Busca los ejercicios Por YouTube Y pegalos Así lo vemos Lo voy a mostrar igual No te preocupes Dale, dale ¿Qué pasó, Palomar? Era el cumpleaños de la señora Me parece hoy Pausa Muy bien, muchachos Preten atención De acá a media hora Es verdad Es el cumpleaños de la señora Traten de comer algo En lo posible Proteínas ¿Sí? De acá a media hora Huevo, pollo Cerdo Gelatina Gelatina Tiene muchas proteínas ¿Sí? De acá a media hora Que es donde mejor absorben ¿Sí? Lo va a ayudar A recuperarse más rápido Así que bueno, muchachos Muy bien Muy bien trabajado Después les mandamos el video Y bueno Espero que hayan disfrutado La entradita en calor De los martes Muy buena, muy buena Muy bien, muchachos ¿Sí? Nos vemos el jueves Dale, dale Pónganse bien Nos vemos el jueves Ya me pueden putear tranquilo Puteme tranquilo Tranqui, no pasa nada Nos vemos Cuídense Nos vemos el jueves Muy bien, eh Nos vemos, Nagu